Prepárense, es viernes por la noche, así que este show se pondrá caliente ¡Vámonos! ¡Hola! El tema de hoy es... Soy tu novio acá ¡Ah! No joda, con todo ese paisaje que vi ojo le vas a preguntar cómo te sientes Hasta a mí se me pasa borrachera, ¿no mames? Hola, yo soy Duque, tu senpai, tu confidente, tu mejor amigo, tu amante Un placer Y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy voy a estar reaccionando a un manga yaoi Después de que hice la reaccion al manga yaoi llamado Brotherly Creo que se decía Brotherly, pero yo todo el video estuve diciendo que se llamaba Brotherly Y yo como que... ¡No! Yo me quedé en ese manga como que tipo en el capítulo 6 Y no pasó nada, ni un besito, ni nada Y el coño de la madre Me dijeron que después de ese capítulo es que comenzaba como que lo picantico Ustedes saben Como ustedes saben que yo me quedé con ganas de ver ¡Ajá! ¡Mmm! Me recomendaron mucho un manga yaoi llamado BJ Alex Perdón, pero tampoco sé como se pronuncia ¡Auxilio! Profesores, ayúdenme Si ustedes saben cuál es Perfecto Mejor aún Es decir que ya lo has visto Si no lo has visto Lo vas a reaccionar hoy El día de hoy Conmigo Pero claro Si hay escenas Si de verdad hay escenas muy aja Voy a tener que censurar eso Porque amigo Hay que respetar al señor YouTube Porque YouTube es muy delicado Y homofobo Ustedes saben De todas maneras Acá abajo en la descripción de mi video O en los comentarios Voy a estar dejando el link Por si no has visto el manga yaoi Para que vayas a verlo Lo vayas a ver completo Y todo lo demás Por cierto Muchas gracias a las personas Que me lo recomendaron De verdad me gusta mucho Que se tomen la molestia De comentar mis videos Hacerme recomendaciones Me encanta eso Lo amo Gracias chicos Ahora sí Sin más haladeras Comencemos con esta video reacción A BJ Alex Venga Es como este DJ de la discoteca Vaya los BJ Alex Tranquilo Tranquilo que esto no Que estoy transpirando Esto fue que estaba bebiendo agua Y me caí un chorrito de agua Pues porque si no También esta También estuviese Mira ven Aquí también me mojen Es que soy torpe Lo siento Este cambio de iluminación Ajá Ahora sí Men Apenas yo vi la portada Y me enamoré O sea Es que está el primero Que está demasiado rico Hola a todos Hi Es BJ Alex en vivo Coño Me decís como un BJ ¿Qué es esto? Es un modelo De webcam Dios Ok BJ Alex significa De la sigla en inglés Broadcasting Ok Ambilingüe Un término usado en Corea Para gente que pone en línea Transmisiones en vivo Y gana dinero A darle a espectadores La opción de pagar Por cierto servicio Pasen y no olviden Darle al botón de like O sea Es youtuber o qué Gracias por las 10 castañas Al éxito Me imagino que las castañas Son como que tipo La moneda que tienen ahí Como que el dinero Prepárense Es viernes por la noche Así que este show Se pondrá caliente Vámonos Hola Se va a quitar la camisa Ok Quítatela ya No mames Déjenme hacer mi jodida transmisión Ok Así que cuál es el tema De esta noche Un caliente novio Utilizando una camisa Abotonada Error Yo como cosa rara Susurrando Los efectos De sonido Me está comenzando Gustavo Que esto Esto si se vea El tema de hoy Es Soy tu novio Era Hola Y el canapé Como que Hola Ese soy yo Frotando Frotar 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 bien Frotar bien Apuesto que Sus Deben Estar Ok Ok Esto si está Esto si Vayan por algunos Pañuelos Y asegúrense De estar Solos No Mames Ay amigo O sea Si es modelo De webcam Traga saliva Amigo Traga saliva Censurado Amigo Esto está Censurado Coño Ana madre Lo puedo censurar En Youtube Pero por qué Coño Lo censuran A Ni siquiera Más 18 Dice Más 19 O sea Es decir Que te pide 19 No sé Si es porque Esta página Literal Lo tiene Censurado O es porque Ya el manga Es así Pero si está En otra página Sin censura Por favor Déjenme En los comentarios Ustedes saben Que aquí Nosotros Somos Compitas Somos Amigos Roten Información No se la queden Ustedes Solos No sean Mamás Huevos Fap Fap Lame Fap Fap Chorriar No Huevos No No Me Amé Su expresión Oh no Ahora me encargo ¿Cómo estuvo ese? Estuvo bueno Ay Dios Ok ¿Cómo supo Con ese momento Él llegó a su destino? Eso si me dio Un poquito De miedo Oh Así que Ve Tap 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 La verga Él ni siquiera Le dio 10 castañas Le dio 1000 Vámonos Oh Hasta yo me quedo así Por favor amigo Dónenme Rotopack Mentira Gracias por las 14 castañas Me imagino que le daría Todo lo que tenía Él pues Y men Está buenísimo Siempre agradezco Agradecido Mi arma ¿Quieres una canción Yenji O una reacción? Tap 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 BJ Alex Me enamoré De un cowboy Capítulo 1 Al final Eso era un introductorio Y Men Lo amé Ok Semana 2 Reunión del proyecto grupal Decidir Un tema Ay por favor Que no comience Con la parte de la tosa No 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 Habíamos comenzado muy bien Aturdido De seguro está pensando en DJ Alex Sigo pensando en la transmisión de anoche Fue asombrosa Sin duda que lo fue amigo Sin duda que lo fue ¿Cómo puede ser tan perfecto? Apuesto que tiene una cara guapísima detrás de esa máscara Si se nota que la tiene Todo de él es Si su cuerpo marcado Su lunar en el cuello Y también la marca de nacimiento Al lado de sus abdominales ¡No hueven hasta la marca! Y apuesto Que es grande Y abajo también ¿Pero qué? No enseño Simplemente lo hace como por encimita Como que para motivar a la gente Pensé que se lo había como que sacado No entiendo Ah Si De seguro que lo es amigo Ah 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 Tengo la rara impresión Que ese DJ Alex También estudia en su escuela O algo así Me F*** Muto de mierda Así es como Era ¡Ay Dios mío! Él estaba haciéndose Todas sus ilusiones Ahí Eros Y con sus amigos A los frentes Y no No me quiero imaginar Eso abajo Estábamos decidiendo Por un líder de equipo Oh Cierto Lo siento Estaba en Básicamente en el cielo ¿En qué estaba pensando? Ay sí Ahora sí que se va a sonrojar Pero no se sonrojó En todo ese tiempo que Ajá Sí Entonces Pensamos que tú Podrías ser el líder ¿Qué? Yo Nunca he liderado un proyecto Vamos Somos Novatos Tú eres nuestro Zumbay Zumbay ¿Qué es eso? No sé qué es eso Estamos seguros Que harás un mejor trabajo Que nosotros Zumbay Supongo Oh Ok ¡Yay! Profesor ¿Podemos irnos Si ya terminamos? Seguro Nos vemos en la siguiente clase Ah O sea Que ahí lo van a dejar solito Dios Esperen No hemos decidido un tema aún Podemos hacerlo después En un chat grupal Conoce nuestros números ¿Cierto? Nos vemos Y le cerraron la puerta Se fueron y lo dejaron solo Estoy jodido Yo sé amigo Una vez más No he podido ser asertivo No he cambiado en poco Ja 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 Ay Ya se lo consiguió Sabía que por alguna extraña razón Iba a estudiar también en su escuela En su vaina Men Es que siempre pasa una vaina así Toda rara Pues Tú sabes Cosas del yaoi Del bien De tú Ese pokebaina Buen trabajo ¿Todos vamos a comer? Sí Vamos a comer De seguro lo invitan Estás invitado también Zumbai Por supuesto Mira Ya se percató De que era esta y solo Ay no Pero que tan bello Tan bello Es rico Me lo como Me encanta su outfit Y el Él también Él también se percató Hey Te no joda Si te metes en cualquier problema Házmelo saber Sonreír Ay no No es que 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 Apúrate Nos vemos Sí, sí Ten buen día Y claro que lo puede tener Si ya te conoció Se votaron Se votaron con este papi rico Está demasiado Hasta de perfil O sea Wow Es tan seguro Y relajado Y bien puta Que es por internet Oh espera Casi lo olvido Todo el departamento Irá a beber más tarde Te veo ahí Oh ok Apuesto que cuando va Al departamento Se encuentra Como que tipo Con la máscara Y algo así Se da cuenta de todo Men Es que yo veo el futuro En todo el departamento Cheers Parloteo Parloteo Está muy incómodo Yo también soy así Yo en la fiesta Soy como que tipo Hola Solo tomaré una O dos Y me voy Así comienza Y luego termina Quitándose la ropa Perdón que ya tenga La nariz roja E hinchada Pero ya me dio alergia Y entonces Ahorita comienzo con Ay sé que es fastidioso Pero perdónenme No es mi culpa Bueno en realidad Bueno Y ese mamá huevo ¿Por qué lo ve con esa cara? ¿Quién se cree? ¿Él? Mierda ¿Por qué estoy sentado Junto a un tipo? Hey ¿Cómo te llamas? Nam Dong Jung Ah Soy un estudiante De reingreso ¿Hiciste tu servicio? Sí lo hice ¿Qué mierda? Entonces debería haberte Presentado por ti mismo Estoy en el consejo estudiantil Lo siento Nota Los hombres coreanos Tienen que hacer Un servicio militar De aproximadamente Dos años Ah Olvídalo Solo empínate esto Vamos Fondo Glub 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 Y ese glub Glub Parece Si estás reingresando A la escuela Deberías pagar tu respeto ¿Sabes a lo que me refiero? Sí Tragar No entendí Pero ok Yo soy un poquito Caído de la mata Perdón Tengo otra Ok Ay men Lo van a rascar Lo van a Echegar Pobre cosa Sentado junto El zumbai Equivocado ¿Qué coño Significa zumbai? Ya lo voy a investigar Porque de verdad Que Ok El zumbai Es aquella persona Que tiene más Experiencia Académica O jerarquía Lo embri Qué raro A la mierda esto Vamos por otra ronda Zumbai arriba Estás oyendo a otro bar Regresa el papi bello ¿Qué está pasando? Así no siento que suena real Pero ok No lo puedo despertar ¿Qué hacemos? ¿Quién es? En realidad no lo conozco Entonces adelántate con otro Yo lo llevo a casa Ok Hey hola Tiempo de irse a casa Sacudir Sacudir Volteaje Que tanto tuviste que beber Si ¿Dónde vives? Te llevará a casa Si Men yo también contesto Así con ese Si Ay no 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 Es que siento que se va a dar cuenta Que es el Pues que siempre es así Men Ok Ya llegaron a su apartamento Uff Uff Pensé por un momento Como que le estaba metiendo la mano En el pantalón Como que Uff El apartamento 306 Es tuyo ¿Cierto? ¿Cuál es tu contraseña? Si Deja de decir Si No se dice Si mariquito Se dice Si 0 8 2 9 Sacudir Vamos Despierta Desplomarse Me quita Yo buceándome Aquí un dibujito Blah Cayó encima de él Y a mi Arma Y esa posición Que amigo ¿Qué pretendes provocar? Wow Está todo sobre mí Ah Se vomitó Y él está Dormido en la cama Ok Se quita la camisa Y se va a dar cuenta De la marca de nacimiento Amén Lo sé Lo sé Suspira Uff Tallar Tallar Yo sabía Ya despertó Dios Mi cabeza da vuelta ¿Dónde estoy? Estoy en mi casa ¿Cómo llegué aquí? Despierta Y mira ese paisaje Tan hermoso Paso Paso Oh lo siento Tuve que usar tu baño Y Ah Uh está bien Úsalo cuando quiera ¿Eh? Se dio Men Se lo dije Men Se lo dije Es que es tan predecible Recuerdas haber vomitado Y la marca Se debe sentir tan Ah Con el chamo Con el cual tú Te hiciste básicamente Una En el nombre de él Simplemente por verlo En video Y que lo tengan al frente Y es que No 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 Llegó a todas partes Incluso lavé tu ropa también Ojalá que esté Uque Porque obviamente Es uque Siento Algo me dice que es uque Porque será Este No sé Ese tipo Onodera Que O sea No sé si me explico Ojalá que sea directo Que le vaya directo al grano Que Sepa lo que quiere ¿Sabes? O sea Que le diga Mira chamo Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo te sientes? No joda Con todo ese paisaje Que vio O le vas a preguntar ¿Cómo te sientes? También se me pasa borrachera No mames Hasta comenzó a recordar El antifaz Inclinar La marca Es que es tan obvio Yo no sé que tanto piensa Es que Es que Es que Es que Es que Yo también quedaría Sin palabras Pero No Boom Hola Javier Ay No puede ser Si puede ser Ah ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Golpe Ya va ya va ¿Qué te pasa? Marico de mierda No Correr ¿Estás bien? Niño mongólico ¿Qué te pasa? ¿Eres? PJ Ale Por lo menos fue directo Men Fue directo PJ Ale ¿Cierto? Vamos 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 Con El El Coño De Madre Amigos Ve Vamos a hacer esto Como ya este video Está muy largo Y de paso Me dejaron en suspenso Yo también lo voy a dejar en suspenso Porque Coño Si es bueno para mí También es bueno para ustedes ¿Ok? Miren Si quieren que yo haga la reacción del capítulo 2 Déjenmelo saber acá abajo en los comentarios Y esperar un tiempo a ver que deciden ustedes Para continuar leyéndolo Eso si no me hagan spoiler Ya sabes que me puedes ayudar muchísimo Compartiendo el video Y dándole like Suscribiéndote Por favor Para que esta comunidad hermosa Siga creciendo cada día más Muchas gracias por ver mi video Espero que te puedas suscribir a mi canal Y abajo te voy a dejar todas mis redes sociales Para que me puedas seguir Espero mucho que te haya gustado mi reacción Y nos vemos en un próximo video